Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis. En el Estado de México, los sujetos armados y con el rostro cubierto asaltaron varios clientes que compraban en un carrito de esquites en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Después del robo, los sujetos huyeron corriendo del lugar. Vi el video, indigna, indigna, todo eso es lo que indigna. Sí, ya, lo que está pasando ya. No tienen vergüenza. No tienen límites. Dienen madre, que es lo que no tienen. ¿Morelos? Un elemento de la policía de Morelos fue asesinado a balazos al intentar frustrar un robo en una tienda Oxxo, ubicada en el poblado de Atlacomulco, en Jutepec. Los individuos armados amenazaron a empleados y clientes del negocio. Después de obtener el dinero y mercancía, corrieron hacia la salida. Jorge N., agente policíaco, se encontró con los dos hombres, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Puebla. Por el Maratón de Puebla 2019, que se realizará este domingo 1 de diciembre, permanecerán cerradas diversas vialidades de la zona metropolitana en un horario de 6 a 13 horas. Y se contemplan varios cortes a la circulación. ¿Qué pasa en Querétaro? Alrededor de las 8 de la noche de este viernes, en la carretera México-Querétaro, a la altura del municipio de San Juan del Río, oficiales de la Policía Federal, en coordinación con el Ejército Mexicano, lograron la detención de un tráiler con redilas que llevaba a un grupo de al menos 100 y documentados, en su mayoría mujeres y niños. ¿Y en Tlaxcala? Tras subir a la parte alta de un vagón del tren, un joven de 21 años de edad recibió una descarga eléctrica al tocar cables de alta tensión y dicha situación ocurrió en el municipio de Santa Cruz, Quiletla. ¿Y por último en Hidalgo? En el Instituto de Ciencias Agropecuarias descubrieron una especie de choconostle y la investigadora Alma Delia Hernández explicó que mientras realizaban un estudio de clasificación sobre las propiedades curativas del choconostle, se encontró una variedad que solo se da en el estado de Hidalgo. Ah, mira, qué interesante el choconostle, yo no te lo manejo, pero se ve bien. Qué bueno, estos son las megalopolitanas, lo que sucede en el centro del país. El día de mañana sitia una concentración importante, sí en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero habrá una concentración y marcha en el centro del país que correrá del Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución. Leopoldo Espejiel, ¿tú tienes información sobre esto? ¿Qué es lo que ocurre?